Bueno, ya estamos aquí. Le platicaba este caso cuando empezamos. Es muy fácil que todo el mundo nos quejemos de que una obra pública está mal hecha, pero es complicado ir a ver en qué y cómo. Bueno, el arquitecto Armando Hernández, vecino de Guanajuato, en una calle que se llama la calle Ciprés, donde se llevó a cabo una obra, ahorita él nos va a platicar, está aquí con nosotros. Introducción de servicios públicos, se dio a la tarea de ver por qué, recién construida, presentaba demasiados problemas. Me acompaña también Javier Bravo para platicar con el arquitecto. Gracias por acompañarnos, Armando. Sí, gracias a usted, señor. Bueno, pues una obra, como me comentas, sí que presentó deficiencias. Aún no se termina, nos aclaraba el arquitecto, esta obra. Las deficiencias comenzaron desde que iniciaron la obra. Desde ahí está este camino prácticamente sinuoso que ha seguido el arquitecto Armando Hernández, tratando de denunciar esta mala obra, una obra negligente, una obra que incluso desde su contratación está despertando muchísimas dudas, es algo que precede ya de la administración de Luis Gutiérrez. Y un contexto político ahora también que podemos platicar, ¿no? Y algo mucho más interesante. Arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Pues bien, me gustaría, vamos a iniciar rápidamente, vamos a introducir rapidísimo esta historia. Esto nos remite al año pasado, el 17 de enero, se anuncia la pavimentación de la calle Ciprés, donde usted habita. ¿Cómo anunciaron la obra? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué era lo que les estaban planteando? ¿Qué zona de Guanajuato? Es San Isidro, es la salida a Juventino Rosas. A Miguel Allende, Juventino Rosas. A la altura de donde, muy conocido ahí en Guanajuato, el taller Morán. Sí. Esta es la calle Ciprés. Ya, fuera de lo que es el centro histórico. Fuera de lo que es el centro histórico, exactamente. Es dentro de la comunidad de San Isidro, ¿verdad? Precisamente. Sí, el día 17 de enero se empezó esta obra. Empezaron a avisar a los vecinos de que iba a haber una obra de pavimentación. Como yo ya tenía muchos años con la casa que tengo construida y los elementos que tenía en el exterior estaban muy bien definidos en cuestión niveles y en cuestión características físicas. Me refiero a escalones, guarniciones de concreto, banqueta de concreto con Pórfido, recubrientes con Pórfido. Entonces, me preocupaba a mí, y con un ancho determinado, me preocupaba a mí cómo iba a quedar lo que yo ya tenía. Entonces, solicité información cuando avisaron de quién iba a iniciar la obra. Solicité la información y nunca me dio ni información. ¿La solicitó al municipio, la presidencia pública? No, la solicité al delegado de la comunidad de empezar a repartir un volantito donde nos avisaba que la obra se iba a iniciar en tal fecha y que el residente de la obra era tal persona. Diga el nombre. No lo recuerdo en este momento, pero aquí los tengo. Ahorita no lo recuerdo en nombre. Los otros sí los recuerdo, porque este señor no cumplía con los términos de lo que debe ser un residente de la obra. Entonces, ahí venía el teléfono de esta persona que se decía ingeniero. Entonces, yo hablé con él y le dije, oye, nos están entregando un volante donde hacen mención de que ya se va a iniciar la obra. Me interesa conocer el proyecto porque tiene ciertas características en mi construcción. Entonces, no quiero quedar arriba o abajo, o cómo viene el proyecto. Me dijo, no te preocupes, esto va a quedar como está ahorita, se va a respetar. Inició la obra el 28 de enero y se presenta conmigo el contratista de la obra, el ingeniero Carlos Ortiz Montaño. Aquí podemos hacer un pequeño apunte nada más de que Carlos Ortiz hoy, en ese momento no, pero hoy es regidor en el Ayuntamiento de Guanajuato por el Partido Verde. Él se presentó conmigo como regidor suplente de Iván Rivelino en ese tiempo. Me dijo, yo soy panista, es más, te conozco, conozco tu casa. Hace tres años nos recibiste en tu casa porque yo andaba en campaña con Juan Carlos Romero Hicks. Entonces, en aquel tiempo le abrimos la puerta de la casa porque nos solicitaba un espacio al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Guanajuato que yo presidía en ese tiempo. Y, bueno, por eso me dijo que me conocía, ¿verdad? Se presentó conmigo así y me dijo, yo soy el contratista de la obra. Bueno, no me acuerdo de ti, te lo agradezco, pero ojalá y todo salga bien. A propósito, tienes los planos del proyecto porque los he solicitado. Me han dicho que no los tienen, ¿verdad? Y ya va a empezar la obra. Me dijo, no, pero no te preocupes, todo va a quedar como está. Bueno, te lo agradezco. Al siguiente día empezaron las demoliciones. Cuando yo regreso a la casa, después de mediodía, pues ya empezaron las... Y arrasaron con todo. Desprendieron el árbol, aventaron por ahí un terreno baldío. Y demolieron todo lo que existía. El pórfido, el concreto, todo va a quedar todo. No dieron chance de trasplantar el árbol, no dieron chance de recuperar el pórfido, que de alguna forma me costó, ¿verdad? Que estaba sobre la vía pública, estoy consciente, pero no avisaron. Y peor, que me estaban diciendo mentiras, de que todo se iba a conservar. Lo que sucedió después, pues viene siendo la denuncia que presento cuando veo que la obra avanza y empiezo a notar muchas deficiencias en la obra. Ahí tiene un acercamiento en el mes de marzo con el director de construcción de la Dirección de Obra Pública del municipio. Cuéntenos esa parte. Entiendo que es el primer acercamiento que usted tiene formal con la autoridad municipal a partir de lo que estaba sucediendo. Al ver todas estas inconsistencias en la obra, deficiencias en la obra, en un regreso nuevamente a casa, vi que las huellas de concreto de la pavimentación las estaban demoliendo a la mitad. No sé si me explico. De lo que estaba ya previo. De lo que estaba colado. Y lo estaban volviendo a mezclar y lo estaban nuevamente vaciando. Eso no es usual que se haga. Eso nunca se debía hacer, ¿verdad? Entonces dije, no, pues esto definitivamente no está bien, ¿verdad? Hablé por teléfono a la Dirección de Construcción. Bueno, y eso porque usted sabía, pero quien no sabe, pues no. Y porque lo estaba viendo, ¿verdad? Y le pregunté al maestro, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está el residente? No está aquí. ¿Dónde está el supervisor? No está. Bueno. Salí, tomé fotografías, tengo fotografías de todo eso, de cómo estuvimos utilizando el concreto para volverlo a mezclar y volverlo a reutilizar. Hablé por teléfono a Dirección de Construcción y solicité audiencia con el Director de Construcción, el Ingeniero Guadalupe Ramírez, para denunciar esta situación y para obtener información directa de él, del proyecto de la obra. ¿Estas son imágenes tomadas por ti, arquitecto? Sí. Ese es cuando yo regreso a mi domicilio y encuentro que ya se llevaron el árbol y están demoliendo en ese momento el acceso peatonal a la casa. ¿Tiene usted una audiencia con Guadalupe Ramírez que entendemos todavía funge como Director de Construcción de la Dirección de Obra Pública Municipal? De Obra Pública Municipal. ¿Mantiene su cargo todavía? Entonces, yo me quejo con él y me presenta al supervisor de la obra, contrataron una supervisión externa, el arquitecto Osvaldo Figueroa, es quien llevó a cabo la supervisión de la obra. Me atiende y le digo, mira, vengo a dos cosas, a quejarme, primero porque ya se llevaron mi banqueta, se llevaron el árbol y se llevaron todo. Me estuvieron diciendo mentiras. No me han querido mostrar los planos, no sé por qué. Y la otra porque lo que he detectado hasta este momento son deficiencias en la construcción. Te pongo un ejemplo, le comenté. Están metiendo las tuberías directamente sobre la zanja, sin haber compactado el fondo de la zanja, sin haber colocado una plantilla de tepetate, sin haber colocado una cama de arena para sentar las tuberías. Y lo peor del caso, que la misma tierra que están sacando, tierra de escombro, tierra negra, la están vaciando sobre las mismas zanjas. Eso fue lo que él le comenté. Y su respuesta fue de que no me preocupara, porque si el contratista no había metido todo eso que viene especificado en el presupuesto, simplemente no se lo iban a pagar. No, no, pero bueno, es construir un problema futuro igual. Exactamente. Yo le puse el ejemplo. ¿Tu hipótesis es que lo hace por ahorrar dinero el contratista o por mal hecho, simple? Por mal hecho. Mal hecho y no sabe nada de este tipo de construcción. Las personas que traía, traía a los ingenieros, supuestamente ingenieros, como residentes, más el supervisor, que también no sabían ni qué onda. De ahí se deriva todo, ¿no? Lo que me contó, la respuesta de él es que no se le iban a pagar. Le hice la comparación de que si estamos construyendo una casa con un número de columnas determinado y las columnas llevan un armado según la especificación y si a mí me cachan haciendo eso y que no le pongo acero, o sea, no le voy a decir al patrón... No me las pagues. No me las pagues. Luego se te van a caer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el acero cumple una función, el concreto cumple otra función. Igual en este caso es un sistema constructivo que es por norma y por especificación debe tener un seguimiento. Entonces ya tenemos dos problemas, o sea, el constructor con el chambón, pero también la autoridad que lo tolera, ¿no? Que lo toleró. Y se van a sumar más problemas. Dado esto, usted es motivado finalmente a presentar una denuncia formal ante la Contraloría y Obra Política. Sí, después de que yo tuve la plática con el ingeniero... Es lo que nos dices, nada más para precisar las fotos, el fondo del... Ahí se ve el fondo, que no hay ninguna cama de arena, es de la misma tierra negra, ni siquiera está compactado por las características que se ven ahí de la conformación de la tierra. Entonces, lo que está a los costados pues es la misma tierra producto de la excavación. Con eso mismo hicieron la plantilla y bajaron la tubería. Muy bien. O sea, evidencias hay. Bastante, sí. ¿Esto lo vio la autoridad? ¿Lo vio el director de Obra Pública? No, él no lo... El nuevo director de Obra Pública no lo ha visto. No, no, el anterior. El anterior, no. ¿Cuándo estaba pasando? Yo creo que es la primera o la segunda... Es la primera vez que presento estas fotografías. O sea, tú no hiciste esto, no lo mostraste como una prueba de tu queja en su momento. No, porque yo presenté en mi denuncia... Bueno, después de esta plática con el ingeniero... El ingeniero director de construcción, el ingeniero Guadalupe, yo elaboré un escrito para presentar la denuncia. En ese escrito doy antecedentes, doy hechos y hago un listado de 10 hojas de situaciones técnicas que, a mi parecer, no están cumpliendo con lo especificado en el contrato. Lo que estamos comentando ahorita, ese tipo de rellenos, las bases para los postes, o sea, una serie de... Son 10 hojas de detalles técnicos que se relacionan ahí. La respuesta que me da Obras Públicas Municipales a ese documento de 10 hojas es una respuesta... ¿Esto fue el 28 de abril? El 28 de abril me da una respuesta muy escueta en la que me dicen que me agradece mi participación ciudadana y que van a considerar lo que estoy observando. Y hubo otra comunicación, arquitecto, me comentaba hace un momento, que me parece a mí ya más grave, porque no solamente no es la falta de seguimiento sobre la misma queja, sino también una comunicación que tuvo de Dafne García, quien fue directora de Protección y Vigilancia, tuvo... El 5 de junio fue la siguiente comunicación que usted recibió de la autoridad. ¿Qué fue lo que le comentaron? O sea, después de que el municipio me... Bueno, Obras Públicas Municipales, el ingeniero Jorge Ignacio de la Peña me da esta respuesta tan escueta y nada relacionada con lo que yo estoy presentando, a la semana me llega la Dirección de Protección y Vigilancia, una orden de... No de Cateo, ¿verdad? Es una... O sea, como una represalia. Sí, sí, es una orden de inspección. Frígate a este cuate que se está quejando. Que está quejando. Después de que me dan las gracias, se presenta gente de la arquitecta de Abner García Galván a levantar una orden de inspección porque hay una denuncia en mi contra de parte de Obras Públicas Municipales porque supuestamente estoy obstruyendo los trabajos de pavimentación. Por fechas, la obra ya estaba casi terminada. Le faltaba cualquier cosita de detalles. O sea que, en mi respuesta que le doy a esta orden de inspección, le menciono que solamente puede haber tres motivos por los cuales están recurriendo a mí, porque fui señalado por el dedo de Dios o porque hay una orden superior la que le está dando instrucciones para que vaya y me revise una construcción que ya tiene 17 años de existencia. Me vuelve a repetirlo, me vuelve a solicitar más documentos. No conforme con eso, me solicita más documentos. Dafne es la funcionaria que autorizó la construcción de Casa Colorado, ¿verdad? Exactamente. Mi corazón andaba muy distraído. Sobre quien deberá pesar, hay que mencionarlo, sobre quien deberá pesar una sanción económica en caso de que se confirme la demolición de las ampliaciones a Casa Colorado. Ah, tendría que pagar. No es algo menor. Tiene que pagar la demolición y más la multa. Pero aquí es un uso faccioso de la institución, ¿no? O sea, si te quejas y no estás contento con lo que te estamos haciendo, vamos sobre ti como autoridad. Y de esto yo presento los antecedentes también a Contraloría. Oye, ¿sabes qué? Tal servidora pública ahora está llevando a cabo una campaña de acoso y justicamiento hacia mi persona porque no conforme con la respuesta que le doy y donde le demuestro el documento de hace 17 años, perdón, en donde ya existían esos contrafuertes que es lo que fueron a revisar, no conforme con eso me dice que se da por enterada y ahora me solicita el permiso de construcción de todo el inmueble, ya no solamente lo que supuestamente estaba siendo obstáculo para dar paso a la pavimentación. Como si el inmueble fuera una obra posterior. No, como que te ando buscando a ver qué te encuentro. Exactamente. Y así se lo manifiesto, andas hurgando en mi propiedad para ver qué me encuentras y me dice que efectivamente hay una denuncia en mi contra por esta Dirección General de Obrera Pública. Ahora, me salgo un poquito pero relacionado con esto, ahora con esta nueva administración y un poquito más de tiempo yo solicito información a la unidad que es la información pública relacionada con esa denuncia porque nunca se me notificó, simplemente llegaron así y resulta que esa denuncia según la información que me da esta unidad de acceso me dice que es a través de una llamada telefónica ese mismo día 5 Obras Públicas Le habla por teléfono Chilo de la Peña le habla a Dabney le dice ¿sabes qué? Ahí te encargo a este cuate, ¿verdad? Y se fueron sobre mí. O sea, qué informalidad, ¿no? Cuando todo debe quedar documentado Sí, porque a mí nunca me notificaron una denuncia y me lo están diciendo que hay una denuncia en mi contra. Está kafkiano el asunto Definitivamente ¿Qué pasó después? ¿Qué otras comunicaciones? ¿Cómo terminó el proceso con la administración de ¿De Dabney? La anterior La anterior administración Bueno, en el caso de Dabney finalmente se dio por ofendida Luis Gutiérrez En el caso de Dabney se dio por ofendida y me dijo que no me iba a contestar nada y que aún así quedaba manifestado que no había entregado los documentos que me estaba solicitando No hay una sanción no fueron a demoler mi casa pero sí están los documentos ahí de cuando estuvo insistiendo en que yo le mostré esos documentos Ni te multaron ni nada Nada Con la administración de de obras públicas municipales cuando vi que no hacían caso de nada a pesar de que estaba yo todavía de mis escritos había copia para el contralor copia para este el presidente municipal copia para el secretario a todos les mandaba copia Hay otro escrito de denuncia directa que le presentó a Luis Gutiérrez que también nunca dio respuesta Después de esto vino el cambio de administración en el cambio de administración durante la campaña del licenciado Edgar Castro yo le hago llegar un documento o dos documentos de este tipo a él a través de su ex ¿qué viene siendo? de comunicación Ex coordinador de campaña de imagen Conquistian Castro Correcto era el vocero de la campaña Entonces en ese tiempo me dijo no te preocupes se lo voy a llegar al licenciado Entonces cuando él ya toma posesión solicito audiencia con el licenciado Edgar y después de tres intentos fallidos dos intentos perdón finalmente me recibe y le expongo todo el caso me dice que ya conocí algo y con lo que le estoy exponiendo considera que no es justo lo que andaban queriendo intentar devolgar y usmear en el domicilio particular por el hecho de haber hecho una denuncia pública que él lo va a tomar como cosa personal y que le va a dar seguimiento y que lo más conveniente es que se le dé seguimiento a través de Hay que ubicar una cuestión el partido verde donde iba el candidato a regidor Carlos Ortiz está en postuló a Edgar para el alcalde Exactamente ¿A él le preocupó esta situación? Que estuviera involucrado O sea palabras de él o sea un regidor o sea simplemente me dijo no voy a permitir que uno de los regidores del ayuntamiento esté involucrado en este tipo de situaciones y que ha dejado cosas pendientes Ya la obra estaba concluida Ya estaba concluida sí porque la obra se terminó o se entregó financieramente como se le llama se entregó el 14 de junio y físicamente después hay una entrega física donde generalmente lo recibe el representante de la comunidad que es el delegado se hace una fiesta se hace un evento en Grandada porque todo va a estar todos estamos muy agradecidos con el municipio porque invirtieron ahí en este caso no hizo nada se entregaron entre ellos mismos previo a esto hay una denuncia del delegado también donde enumera también una serie de deficiencias derivadas de observaciones que él hizo y derivadas de un recorrido que hizo junto con el no recuerdo si es el consejo directivo de la delegación pues La obra ha presentado fallas Ya están las fallas Lo que generalmente uno le llama bueno lo que se conoce como vicios ocultos pues son fracturas en las estructuras que con el tiempo se van a presentar o se pudieran presentar si la obra está mal hecha o deficiencias en las instalaciones y en este caso desde la segunda denuncia que yo hago ya estoy comentando de que los vicios ocultos ya son visibles aún sin haber sido abierta la calle al tráfico así tengo un documento Todavía no tiene uso Si les parece vamos rápidamente a las actualizaciones del caso antes de que se nos acabe el tiempo el 26 de febrero bueno se acaba la comunicación con el municipio la comunicación digamos formal hasta ese momento tiene usted este contacto con el alcalde hoy Edgar Castro Cerrillo y el día 26 de febrero del 2016 ya en este año se reabre el expediente de queja que al parecer sin comunicación lo habrían cerrado habrían cerrado el proceso de investigación que usted ya había solicitado desde prácticamente un año atrás se reabre ¿qué comunicación tuvo en este aspecto principalmente para la reapertura del expediente que fue en sesión de la comisión de Contraloría? Sí, o sea derivado de esta plática que yo tuve con el licenciado Edgar tuve el acercamiento con el licenciado Ramón Izaguirre los mismos documentos que hasta ese entonces llevaba 20 y 200 documentos se los hago llegar al licenciado Ramón Izaguirre bajo su carácter de presidente de las comisiones de obra pública y Contraloría y Fiscalización del Ayuntamiento entonces le hago el conocimiento la plática que tengo los antecedentes y todas las copias de los documentos que se han generado a raíz de eso posteriormente a esto tuve una plática personal con él en donde me comentó que iba a haber la posibilidad o buscar el momento oportuno para que la comisión de fiscalización de Contraloría y Fiscalización lo revisara y que también iba a buscar el acercamiento con el director de obra pública para tener una plática entre los tres y ir ya sobre lo técnico de qué está sucediendo ahí nunca se dio esta reunión finalmente yo con el antecedente de que el licenciado Isaguirre anduvo buscando había tenido contacto ya con el director de obra pública con Héctor Javier Morales Ramírez el 23 de febrero no perdón una semana antes del 23 de febrero me lo encontré en el centro de convenciones al ingeniero al director de obras públicas le dije oye ingeniero quiero que me atienda se trata de este asunto así me comentó que ya tenía conocimiento que había platicado con Ramón Isaguirre y pusimos una fecha que fue la semana siguiente para visitar la obra él dijo que sí ahí físicamente y fuimos y lo que manifestó al menos es esta obra está mal hay fracturas longitudinales hay fracturas transversales los pavimentos ya están desfasados en unas partes el desfasamiento de la piedra bola con el nivel del pavimento de los rodados es fácil pues de detectar ese tipo de detalles y más para el que tiene ojo profesional y más por ejemplo para el que también tiene mucha experiencia en obra me dijo mira yo lo que puedo hacer en este caso y lo más simple y lo más sencillo es bueno a ver una cuestión el que dijo que no le iba a pagar si le pagaron si porque yo ya tengo el expediente completo donde vienen las estimaciones donde él cobró todo eso la liquidez entonces después de esta plática con el ingeniero Héctor lo pasé a mi domicilio y observó la bodega que tengo en el sótano o en desnivel con relación con la calle donde ya hay filtraciones y hay humedades yo supongo así lo manifiesto de que derivado de la forma en como trabajaron la instalación de las tuberías hay tubos rotos ya debe de haber algunas fracturas por ahí es drenaje colapsadas o es agua para mí en este caso es agua pero la obra contempla y así se hizo es alcantarillado es descargas sanitarias todo lo que es obra hidráulica tomas domiciliaries lo que viene siendo alumbrado público y lo que viene siendo pavimentos la urbanización completa del sí la urbanización completa correcto pero estas filtraciones por la ubicación deben de ser aguas negras que se están filtrando el subsuelo y se está la está absorbiendo y se están reflejando en el muro que yo tengo abajo del nivel de la calle con todos los problemas que usted puede provocar arquitecto ha gustado ya usted ya se acercó al tribunal de lo contencioso administrativo y también ya entregó una vamos este se le ha notificado también la el inicio de una denuncia de investigación de situación excepcional ante la auditoría superior del estado de guanajuato es correcto sí derivado precisamente de esta falta de atención y la plática que tuve con Héctor y que no daban respuesta también de nada Héctor con todo respeto ¿verdad? lo estimo pues yo digo tengo que proceder de otra forma finalmente se dio perdón y por ahí que concluya la respuesta la reunión con la comisión de contraloría y fiscalización a la que me encontré al licenciado de Zaguirre me invitó a participar estuve presente en esa en esa reunión el regidor Carlos Ortiz manifiesta que se va a abstener de hacer alguna votación relacionada con el asunto ¿verdad? en lugar de haberse salido simplemente se disculpa ¿no? y ahí estuvo presente él forma parte de la comisión de contraloría él es el secretario de esa comisión y este previo a esto más bien esa reunión pues en sí se enfoca muchos asuntos internos ahí de la administración pública con el contralor y atienden este asunto en donde transcriben íntegros los tres puntos que yo estoy solicitando desde un principio ¿verdad? le piden al contralor que informe posteriormente que haga las investigaciones que corresponden y que dan instrucciones para que lo que se había archivado pues ahora hay muchas evidencias o hay los argumentos suficientes para que se reabra el asunto lo que comenta ahí también el contralor el día anteriormente ya había habido personal había estado perdón había estado personal de la contraloría municipal en la calle haciendo otra revisión un día antes de la reunión de la contraloría perdón de la comisión de contraloría y fiscalización él comenta que ya tiene un reporte que efectivamente hay fracturas que efectivamente hay algunos pavimentos que están deteriorando a temprana edad pero que puede ser porque el proyecto no está bien hecho o porque no se consideró el aforo de los vehículos cosa que queda en duda verdad porque hay un proyecto ejecutivo tratando un poco de exculpar a Carlos Ortiz y de responsabilizar a otros que tiene una posición importante en el ayuntamiento o sea es juez y parte del gobierno exactamente así lo percibí que a lo mejor quiere indigir ese poder y perdón continúo con la con la la respuesta de esto no él un poquito antes de esta reunión que se dio y que no no tenía yo respuesta acudí a la auditoría superior del estado de Guanajuato anteriormente el órgano de fiscalización exactamente órgano de fiscalización superior ahora auditoría superior en donde previa plática y previa exposición de documentos dan entrada a la denuncia esta denuncia que mencionabas ahorita Javier verdad cuestión pues de tiempo cuestión de trabajo interno que tienen que desahogar ellos pero está ingresada está aceptada no me ha sido notificado todavía el seguimiento pero en eso estoy entonces ya ingresaron la denuncia y la investigación en la auditoría superior y para pues bueno datos importantes a resaltar nos referimos a la empresa servicios especializados Terra Alta SADCB propietario sabemos que es Carlos Ortiz aunque la representante legal que aparece en el acta constitutiva y precisamente en el padrón estatal de contratistas es Lorena Moreno sabemos que es su esposa este del lector Carlos Ortiz fue un contrato de 3.9 millones de pesos nada despreciable asignación directa después de declararse desierta la licitación entendemos esto este y pues ya prácticamente revisando este la la documentación que se requiere tiene su tiene vencido su su empadronamiento precisamente estatal desde octubre del 2015 se venció yo quiero preguntarte arquitecto fue una constante esto en la administración de Luis Gutiérrez del ingeniero de la peña vimos que pasó en en la calle sangre de Cristo donde no pueden circular los camiones en este momento por un puente antiguo ahí que parece que quedó muy deteriorado los urbanos y bueno hubo otras zonas también el parque embajadoras ¿no? ¿es como sistemático o es una excepción lo que sientes que pasó? no o sea fue sistemático el manejo de la obra pública y fue también sistemático el manejo de la del otorgamiento de permisos de construcción que ahora sale a relucir precisamente lo que en su momento denuncié como presidente de este colegio que te comento el colegio de la CAC de Guanajuato ante Edgar Castro cuando él estuvo de interino que no estaba conformado este consejo municipal de asesores lo que ahora se restableció después de lo de Casa Colorado ahogado el niño exacto entonces el otorgamiento de permisos pues lo hace a una sola persona el director general pero finalmente quien firma es Tamné García Galván los permisos de construcción así está establecido en el reglamento de construcción pero después de tu denuncia lo que se aprecia es que no haya ánimo de parte de la nueva administración de investigar eso tiene una especie de borrón y cuenta nueva yo le he llamado que están este están atendidos al cansancio y al enfado mío ¿no? tal vez todo el tiempo están diciendo no es que los ciudadanos no denuncian aquí estamos abiertos hay denuncias anónimas etcétera pero cuando alguien se presenta con un expediente con pruebas con fotografías simple y sencillamente tampoco le hacen caso se le agradece su participación no y luego se le manda a perseguir bueno eso pasó en la administración pero en la actual tampoco se está dando un mensaje de claridad de que claridad aún no hay impunidad entonces todo este tipo de denuncias se presentaron con el ingeniero Luis Gutiérrez a través del colegio o sea otro tipo de situaciones que nunca atendió el señor ¿verdad? ni nunca dio respuesta ¿qué crees que pase? ¿crees que el nuevo órgano de fiscalización superior atienda? ¿tienes esperanzas? ¿tienes ahí algún espectáculo? o sea el Contralor Municipal no sé qué línea vaya a seguir por el comentario que hizo el Contralor en ese momento no sé si vaya a ser la línea de distracción hacia dónde se van a querer ir porque si investigan van a investigar deben de investigar muy a fondo este Contralor está un poco en manos del PAN ellos sugirieron el nombre del Contralor no lo sé la verdad creo que sí es lo que se maneja en los corrillos exactamente entonces si investigan deben de investigar desde por qué la asignación porque según lo que yo conozco según lo que he leído bajo ninguna circunstancia de la Ley de Obras Públicas Federal porque es recurso federal se le debe debió haber otorgado esa obra a este contratista o a esta empresa y también es una cuestión de inequidad que ahora él tenga la oportunidad de hacer política al interior de Cabildo y tratar de defenderse usando los votos que recibió el Partido Verde y tú desde una posición ciudadana pues ver cómo él tiene más margen de maniobra ¿no? sí o tiene más compromisos o tiene más amigos que yo un voto a intercambiar en el Cabildo es importante siempre bueno vamos a estar atentos no lo dejamos aquí sino que te invitamos a que nos vengas a compartir todo lo que la evolución del caso ¿no? en el padrón de contratistas la empresa servicios especializados Terralta esto lo estábamos observando hace un momento no aparece Carlos Enrique Ortiz Montaño regidor con su nombre completo relacionado con la empresa la única relación que hay hasta donde sabemos con la empresa es la que con la que él se presentó con usted como superintendente de la obra específicamente de la obra que estaban realizando como representante técnico que debe de tener una especialización en el área en el rubro arquitectura ingeniería civil vamos aparece Carlos Andrés Ortiz Campillo no lo conocemos quien sea no sabemos es un tocayo incluso hasta de apellido Carlos Andrés Ortiz Campillo representante técnico de la empresa o un familiar habría que ver pues materia investigada pero a propósito si me permite un momento a propósito de lo que estás comentando dada las lo que yo he estado investigando a través de internet y solicitando ahora información a través de esta unidad de acceso a la información pública pues me doy cuenta que efectivamente lo que comentabas hace un momento de que si le pagaron todo lo que no hizo hay un concepto que el otro día lo manifesté por ahí ya le sacó una foto a otro letrero no sé dónde lo sacó donde yo le digo tan solo te voy a mencionar le dije a una persona un concepto que cobró y que no hizo y que no no lo llevó a cabo el letrero de la obra o sea nunca se colocó ese letrero está el testigo de acá muchos testigos hay ahí aunque sea poco dinero pero de todas maneras están mintiendo son cuatro mil pesos que cobró sin haberlo hecho hay volúmenes de excavaciones que no hizo hay volúmenes de rellenos con tepetate que nunca llegó a cabo las plantillas o sea una serie de conceptos de obra que no hizo y que si están cobrados dentro de los documentos que yo tengo por ejemplo la materia para el órgano de fiscalización y para la controluría hay bastante hay mucho entonces de todo esto que yo obtengo pues se ven hasta firmas falsificadas ¿cuántas obras públicas a las que no se les echa una mirada tan profunda como estarán estas condiciones? hablábamos precisamente del impacto público del tema bueno vamos a dejarlo aquí de momento porque tenemos que seguir pero te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación a venir a platicar y seguimos atentos aquí último comentario por favor adelante tengo el proyecto ejecutivo de la obra dentro del proyecto ejecutivo se contemplan todos los planos los geométricos instalaciones todos los planos los tengo ya a la mano y el plano ¿eso los observaste por acceso a la información? sí entonces efectivamente lo que yo tenía construido el plano lo marca que debe de conservarse o sea lo pondrás en consideración también de las instancias a las que has presentado la denuncia sí porque yo también o sabemos los que nos dedicamos a esto de que los proyectos pueden variar ya estando físicamente iniciando la obra ¿verdad? o en el transcurso de la obra hay un protocolo para eso pero hay una bitácora entonces todos esos cambios no están anotados en bitácora y lo que se refería ahorita Javier al nombre del representante técnico en la apertura de la nota en la apertura de la bitácora electrónica la carátula ahí se anotan quienes son quienes intervienen para anotar y para firmar y él ahí aparece ahora usurpando una profesión se pone como ingeniero civil Carlos Ortiz Carlos Ortiz y se pone como representante técnico él es ingeniero ambiental ambiental sí materia de hoy hablamos también de eso con respecto a otro funcionario federal bueno muy bien estaremos atentos y el caso sigue estaríamos atentos muchísimas gracias gracias Javier déjeme hacer una pausa porque tenemos información y tenemos algunos enlaces telefónicos sobre temas que están ocurriendo en este momento gracias